las habilidades de comunicación para el liderazgo determinante tema, pero sobre todo crucial en toda la etapa de los fundamentos del liderazgo ¿cuál será nuestro objetivo? conocer las habilidades de comunicación para el liderazgo nuestra meta será describir esas habilidades de comunicación para el liderazgo pero sobre todo nuestra competencia que al final de esta masterclass usted puede identificar cuáles son las habilidades de comunicación para el liderazgo acompáñenme por favor para poder ver las habilidades de comunicación para el liderazgo indudablemente cuando hablamos de esas habilidades tenemos que referirnos a algunas de ellas déjeme compartir tres de estas mismas, la escucha activa es la primera y es fundamental ¿por qué? porque es para comprender las necesidades inquietudes, perspectivas de los demás implica prestar atención de manera intencional demostrar interés y comprensión y por supuesto hacer preguntas para aclarar y confirmar la comprensión la segunda habilidad no menos importante es la comunicación clara y concisa es decir, los líderes deben ser capaces de expresar sus ideas e instrucciones y expectativas de manera clara y comprensible no hay peor cosa que las personas no nos entiendan y la tercera habilidad es la comunicación asertiva la comunicación asertiva implica expresar opiniones necesidades y deseos de manera clara respetuosa y sin agresividad que gusto el poder estar en esta masterclass de habilidades necesarias para el liderazgo de por supuesto con un最後